Veamos qué abre en la tele. Mi nombre es Joshua y estamos en el programa Cuidamos a los animales en peligro de extinción. En las últimas noticias se registraron 389 especies en peligro de extinción. Entre los más afectados están las aves, como el tunqui. También se le conoce como el gallito de las rocas. Veamos la nota. Estamos en la Amazonía del Perú. Acá vemos a un gallito de las rocas comer frutas. Esto quiere decir que es frugívoro. Y también come algunas hojas. Es el ave nacional del Perú. Está en áreas protegidas. De San Martín, Pasco Junín, Madre de Dios, Juanico y Cusco. Esta ave es hermosa. Mide aproximadamente 35 centímetros. Este color rojo anaranjado, intenso. Ojos anaranjados, piquipatas amarillas, cola y alas negras. La hembra es de color granate. Se encarga de traer y llevar comida para los polluelos. Este es el color para que sus atacantes no los conozcan y se camuflen. Estas aves se reúnen de 10 a 20 aves para comer su comida. Y se comunican a través del canto. Estas aves también son importantes no solo porque sean bellas. Porque también ayudan a la naturaleza volando de árbol en árbol y haciendo caer semillas. Estas aves son amenazadas por los cazadores naturales de su hábitat, como el águila y la boa. Pero principalmente está en peligro de extensión por las actividades del ser humano. La tala de árboles destruye su hábitat de los nidos de estas aves. La minería ilegal contamina el medio ambiente con químicos tóxicos que enferman y matan a esta especie. La caza indiscriminada para venderlos a otros países a costos elevados vivos como mascotas o disecados. Para preservar su especie tenemos que conocer más sobre el gallito de las rocas, compartir esta información con otras personas, hacer respetar el hábitat de los animales y imponer castigos a quienes lo dañen. Pero sobre todo tener conciencia sobre la importancia de estos animales para la naturaleza. Y tú, ¿ya estás ayudando a nuestros animalitos de nuestro Perú? Ya nos vemos. Hasta la próxima.